Que estén aquí conmigo, que estén aquí conmigo ayudándonos a ponernos más alegres. Con alegría y agradecimiento, Doña Esperanza y Don Francisco recibieron la ayuda para poder comenzar con el proceso de reconstrucción de su vivienda tras los severos daños que sufrió su hogar por el impacto de María. Para la semana que viene, con muchas manos y por este medio, quiero agradecer a todas las personas que se preocuparon por este caso, todas las personas que dieron su donativo, gracias a la ayuda humanitaria, importante, a la ayuda humanitaria, esta casa se va a reconstruir. A su vez, el programa Abrazando Puerto Rico, que se compone de voluntarios del Banco Popular, visitaron varios sectores del barrio Callejones de Lares para identificar y brindar diversas ayudas. Esto es dividido en varias fases. La primera fase es limpiar escombros y dar un poco de luz al ambiente que todavía, como pueden ver, es como que el huracán todavía está aquí. Y ya una segunda fase, estamos tomando medidas para ver qué necesitan de techo, paredes y qué necesitan más en la parte física. Dando de nuestro tiempo, de nuestro cariño, de nuestro amor, no solo somos banqueros que sabemos del número, también sabemos dar mucho amor. Esta pareja llevan juntos sobre 40 años y en el caso de Don Francisco lleva toda su vida en esta propiedad. Sin embargo, no cualificaron para algunas ayudas por falta de escrituras. Una esperanza era la necesidad de escritura. A ella Fema la visitó, vio que sí, había una necesidad real de estructura, de vivienda. Su sentir de agradecimiento fueron resaltadas por medio de la música, ya que Don Francisco, sentado en su casa, dio las gracias mientras tocaba su cuatro. Como vimos el video de reportaje, nos llamó mucho la atención que dentro del ambiente y la adversidad, Don Pancho tenía la alegría y la iniciativa de tocar música, de hacer algo bello dentro de la adversidad. Bueno, para las próximas semanas estas personas podrán reconstruir parte de su hogar y esperan que se sigan sumando las ayudas para otras viviendas que se encuentran en una situación similar en este barrio. ¡Gracias!